¿Qué tal seguidores de Guardia Nocturna? Seguimos en nuestro recorrido nocturno y estamos ahora en la colonia Guadalupana en el municipio de Tonalá. En este lugar ocurrió un fuerte incendio en una casa habitación en donde el fuego sorprendió a varios de los habitantes que se encontraban descansando en el interior de la misma. Todo ocurre al parecer debido a una veladora. Esto es información preliminar. Hasta el momento nos han informado de una persona muerta y cuatro personas lesionadas. Todo esto resultado de este fuerte incendio en una casa habitación. Todo ocurre sobre la calle San Martín de Porres al cruce con Avenida Guadalupana en la colonia del mismo nombre, Colonia Guadalupana en Tonalá. Hay una fuerte presencia de elementos de protección civil y bomberos de Tonalá quienes acudieron en minutos al lugar de los hechos. No obstante, cabe señalar que debido a la falta de ambulancias en el municipio, pues no fue posible prestar de manera rápida la atención de primeros auxilios a una de las personas lesionadas. Y bueno, pues esto sin duda se estará investigando. Es información preliminar, como les informo. Nos han detallado que no habían ambulancias. Es por eso que la ayuda médica tardó en llegar bastante tiempo. Al llegar incluso antes de que colocaran el cordón, pudimos apreciar que estaban realizando maniobras de primeros auxilios a uno de los afectados. Y a otra persona también pudimos apreciar que ya le estaban colocando una manta porque pues ya había muerto. En esta ambulancia que se van, que se van, van dos lesionados mismos habitantes moradores de la casa. Son los mismos que nos informaron que todo pudo tratarse de un incendio debido a una veladora que tenía una de las personas que habitaban este lugar. El saldo preliminar les informaba una persona muerta, cuatro lesionadas. En esta ambulancia se están, están siendo trasladados un hombre y una mujer con una edad aproximada entre los 25 a 30 años. Van en estado regular de salud. Se veían cubiertos de hollín porque se vieron atrapados tras el fuerte incendio. Se vieron atrapados, no pudieron salir a tiempo. Y bueno, ya están siendo trasladados hasta un puesto de socorro. Y bueno, son de edad aproximada, 25, 30 años aproximadamente. Y desafortunado, desafortunado hecho que ocurre en la colonia Guadalupana, en el municipio de Tonalá. Les detallaba que previamente, pues, habían informado que no habían ambulancias disponibles debido a que se encontraban estas ambulancias fuera de servicio. Y es que se pide el apoyo a varias, a otros hospitales, a otros Cruz Verde, que envían sus ambulancias de otros municipios al apoyo. Incluso llegó Cruz Roja. Y bueno, es un hecho lamentable, sin duda. Todo esto tendrá que ser investigado. Nosotros, por supuesto, estaremos indagando más en lo ocurrido. Y estaremos informando con lujo de detalle mañana temprano en el noticiero de Guardia Nocturna Express. Por lo pronto, como Saldo les informaba, es una persona muerta y cuatro personas lesionadas. Incluso nos hablaban que uno de los afectados, al parecer uno de los más graves, se trata probablemente de un menor de edad. No obstante, no hemos tenido el acercamiento hasta el momento con los elementos de protección civil y bomberos. Porque, por supuesto, están trabajando, están realizando, pues, están realizando trabajos para controlar esta situación. El domicilio se encuentra aproximadamente a 50 metros de donde se ve este cordón policíaco. Y ahí donde está esta unidad es donde yace una persona muerta y veíamos ahí mismo que le estaban realizando maniobras de reanimación a otra persona más. Nos informan que hay un menor, un menor que sufrió, al parecer, quemaduras de consideración, mismo que se encuentra en estado crítico de salud. Y, bueno, estamos aquí a la espera de que salga más información sobre este lamentable hecho. Para las personas que recién se unen a esta transmisión en vivo, nos encontramos sobre la calle Avenida Guadalupana, al cruce con San Martín. Y, bueno, es una importante movilización de los cuerpos de emergencia. Vamos a tratar de ver dónde estaban realizando las maniobras de reanimación, a ver si la cámara nos hace un poco más de justicia. Y, bueno, es en este lugar donde tenían a las personas, o tienen a las personas lesionadas que están recibiendo atención de primeros auxilios. Nos han informado que uno de ellos ya murió. Y, bueno, nosotros continuaremos en el lugar indagando más en lo ocurrido. Y, bueno, ya vemos que están subiendo a una camilla a uno de los lesionados, quien será trasladado a un puesto de socorro para su rápida atención. Al parecer, esta persona se encuentra en estado grave de salud debido a fuertes quemaduras. Esa es la información que se nos ha proporcionado de manera preliminar. No obstante, no hemos tenido el debido acercamiento con las autoridades, debido a que se encuentran trabajando, realizando labores para atender esta emergencia. Nos encontramos sobre la calle San Martín, Toledo, al cruce con avenida Guadalupana, en la colonia Guadalupana, en el municipio de Tonalá. Precisamente ya se oyen las sirenas que trasladarán a esta persona. Desconocemos su edad, su sexo. Sin embargo, si nos han informado que se encuentra en estado crítico de salud, será llevado al puesto de socorro más cercano para su inmediata atención y valoración. Para las personas que recién se conectan, nos informaba una de las personas que fueron subidas hace unos momentos, una de las ambulancias que ya fue trasladada a un puesto de socorro. Es uno de los moradores, nos detalló que probablemente todo se debió a una veladora, una veladora que habían dejado encendida en una de las habitaciones. Y bueno, esta fue esta veladora, probablemente la que generó un fuerte incendio que los dejó atrapados en el interior sin poder escapar. Y es que las llamas consumieron gran parte de esta vivienda. Y bueno, el saldo hasta el momento es de una persona muerta y cuatro personas lesionadas. Ya habíamos visto previamente que dos de ellas fueron trasladadas hasta un puesto de socorro. Todo ocurre sobre San Martín de Toledo, al cruce con la avenida Guadalupana, en la colonia Guadalupana del municipio de Tonalá. Y es aquí en donde les muestro las imágenes. Ya se puede ver un cuerpo que ha sido cubierto con una manta. Una persona que murió a consecuencia de este fuerte incendio. Cabe señalar que como les comentaba, trasciende de manera preliminar que no habían ambulancias, no habían ambulancias en el municipio de Tonalá. Y es por eso que solicitan a otros municipios que se unan a esta emergencia con unidades de servicios médicos para atender a las personas lesionadas que se encontraban en el lugar. Y bueno, todo esto tendrá que ser investigado, por supuesto, por las autoridades. Ya que caerá en alguna negligencia, pues seguramente se tendrá que pagar por su responsabilidad en esto. Quien sea responsable de que no estén las ambulancias disponibles para atender las emergencias. Cabe destacar que debido a lo mismo, la ayuda médica tardó mucho tiempo en llegar, tardó bastante tiempo en llegar, ya que se trasladaron desde otros municipios y no habían ambulancias cercanas disponibles. Y bueno, todo esto será investigado por las autoridades pertinentes. Y nosotros, por supuesto, seguiremos indagando en lo ocurrido y mañana temprano en el noticiero de Guardia Nocturna Express estaremos brindando toda la información con lujo de detalle en el noticiero que conduce nuestro compañero Jorge Belletti. Nosotros, por lo pronto, continuaremos en el lugar, estaremos pendientes a lo que la versión que den oficial, la versión oficial que den las autoridades y nosotros estaremos revelando todos los detalles en breves momentos en nuestra red de información. Yo soy Alberto Mariscal, agradezco el favor de su atención. Continúe pendiente. Buenas noches.